Este vehículo que vemos es un chase vehicle o un vehículo de persecución Vehículo que trabaja dentro de la baja mil Es un vehículo de pits básicamente Que tiene todo lo necesario para auxiliar al corredor durante la carrera ¿Por qué se los muestro? Bueno, aquí hay un número importante de vehículos de este tipo Pero también hay vehículos de gente que viene a correr Y que viene a ver a los corredores Gente que está en los hoteles de por aquí atrás Y que dejaron su vehículo aquí, en esta área Y que lo primero que vieron fue, al igual que yo Lo primero que vieron fue estos montículos horribles de basura Botellas de cerveza, botellas de cerveza artesanal En fin, basura doméstica Que está tirada atrás del Centro Estatal de las Artes La pregunta es la siguiente ¿De quién caramba es esta basura? No creo que sea del Centro Estatal de las Artes Porque hay cervezas, porque hay jabón, porque hay galletas Hay galones de leche, hay galones de jugo ¿De quién es esta basura? Y lo más importante, ¿por qué la dejo aquí? Esta basura no tiene aquí tres o cuatro días Esta basura tiene varios días aquí almacenada Y una de las preguntas es esta ¿Por qué está en pleno Boulevard Las Dunas? Un grupo o un montón de basura Y mire, todavía dice aquí Reciclando, al ladito está esta joya Reciclando, encenada, punto verde ¿Qué hubo? Esa es señal de que nos vale gorro a los encenenses Aquí debería El gobierno municipal Si aquí se acumula Si aquí está el SAT-BC junto Aquí deberían de poner Un bendito Contenedor de basura ¿Para qué? Para que la gente que viene A los hoteles Como Alstair Beach y demás No vean El mugrero que dejamos los encenadenses Todo esto es un foco de infección Todo esto da mal aspecto Pero sobre todo Todo esto Hace que la gente que viene encenada Le valga gorro Y tire basura en la calle Tire basura en la playa Porque dice Pues si a los encenados No les importa Tirar basura Dejar acumulada La basura ahí Pues ¿Para qué les cuido yo la playa? Aquí Aquí sí debería de venir La policía ecológica Y ver Qué está pasando De quién es la basura Si es del SAT-BC Si es del Centro Estatal de las Artes O si es de los vecinos Que vienen y la avientan aquí Aquí sí se necesitan Señores No allá con los locatarios De las segundas O los salderos Aquí es donde se ocupa Investigar De dónde fregados Es esta basura Y meterle un multonón Para que aprendan Y además Venir a meter Por favor Un contenedor de basura Para que no se haga Todo este Marrales Estamos transmitiendo Estamos transmitiendo En vivo A través de CNR Diciéndole Así Reciben Senada A los corredores De la Baja Mil Que van a venir A dejar 120 millones de pesos En derrame económico Dice el alcalde A ver En qué calle Se lo van a gastar Pavimentándola Para CNR Ensenada Ashiro Malekium